Música A mí esos mertorolengos portugueses que poco me gustan, yo soy más del berrando, pero de toda la vida, son bueyes que son más obedientes a mí, son más tranquilos, pero son más obedientes. No, yo te lo digo ya, pero es por experiencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vos, ese viene para ti? ¿Ese viene para Torea? ¿Quién es ese? Gracias.